Tras conocerse la aprobación del proyecto de acuerdo 07 del 12 de agosto de 2022, por el cual autorizan a Acuazán para constituir y participar en una empresa filial que se conformará como una sociedad de economía mixta, con el objetivo de prestar y manejar el servicio de alumbrado público en San Gil, el mandatario local dio a conocer cuál es el proceso a seguir para hacer realidad este proyecto. La empresa no se privatiza, sigue siendo intacta, sigue siendo manejando el acueducto, el cantallado, el aseo. Lo que se le lleva es un nuevo componente adicional para que administre, que es alumbrado público y que esto lo va a administrar en un porcentaje del 70%, y el 30% buscar un aliado estratégico a través de una licitación pública. Es decir, lo que estamos es fortaleciendo al contrato de la empresa. ¿Y por qué tiene que ser así un aliado? Porque la ley es muy clara, la ley dice que este es un servicio no domiciliario, hacer un servicio no domiciliario se tiene que regir por la ley de contratación pública, es decir, Acuasar tendrá que sacar una licitación pública y el aliado estratégico tendrá unos requisitos muy esenciales, que es repotenciar, modernizar, cambiar todas las luminarias existentes de sodio a LED y administrar estos recursos a través de Acuasar en una filial de economía mixta que se va a establecer próximamente. Pero para esto se deben surtir varios procesos, el primero de ellos, solicitarle a la ESA Grupo EPM una nueva prórroga del convenio de por lo menos tres meses. Primero hay que ir a hablar a la electrificadora de Santander, ya pedí una cita, yo me comprometí una cita para establecer un nuevo tiempo de prórroga porque se deben analizar los convenios que vienen, los modelos de la economía, las participaciones, pero lo que queda aquí claro es que se va a fortalecer. Yo he dicho siempre que hay una frase popular, para la verdad el tiempo, cuando vean que la empresa se vuelve cada día media sola porque así inició EPM Medellín, EPM Medellín precisamente comenzó con estos modelos. El acueducto Bucaramanga funciona también así, es una empresa de economía mixta con participación pública en su mayoría y tiene unos privados minoritarios, pero así funciona. Entonces lo que estamos es fortaleciendo al contrario, claro el debate se suscita porque le dieron el corazón a los angileños que la calde iba a privatizar a Cuasar y que ha demostrado que no es cierto que se va a privatizar. Respecto a las vigencias futuras, el mandatario explicó que se trata del impuesto que la comunidad paga al municipio por el alumbrado público y lo que se autorizó fue a la utilización de esos recursos por el tiempo que dura el convenio sin necesidad de volver al consejo municipal para su aprobación. Entonces con esta vigencia futura también se le trae responsabilidad a Cuasar que tenga la operación por 20 años y pueda hacer el aliado estratégico. Entonces la vigencia futura es muy importantísima para el manejo directo en 20 años. Una vez se conforme a Cuasar y con el alumbrado público, ellos deben entregar los informes a la administración municipal y la administración municipal, después de que vean los gastos, le gira la plata para los pagos repetidos. ¿Qué pagos repetidos? La pago de la energía, el pago de la OM, el pago de la interventoría. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es la misma figura que estaba hoy con el electrificador y que tiene que ser un aliado. ¿Por qué el electrificador tiene que ser un aliado? Porque la electrificadora nos tiene que vender la energía, nos sigue prestando el servicio de facturación. Entonces en la licitación pública que se va a sacar, me decía, ¿Y por qué no puede participar un público? Claro, si hay un público que quiera participar en la licitación, también lo puede hacer. Por último, respecto a la tasa que se cobra referente al alumbrado público, el alcalde de San Gil manifestó que se debe hacer un análisis, debate y acatar lo que determina la autoridad que regula estos precios. Sin embargo, dejó abierta la puerta de poder reducir ese porcentaje en un futuro.